El acuerdo que he tomado con el secretario de educación del estado es el siguiente, es decretar el término del ciclo escolar 2019-2020. Hoy firmaré el decreto para ello. Ya declaramos, decretamos, concluido el ciclo escolar. No regresarán los alumnos de las escuelas en Puebla a concluir el ciclo escolar. Será el 3 de agosto, cuando haya una semana para la reincorporación de maestros, áreas administrativas, y tomen cursos de capacitación, sanitización, y después, el resto del mes de agosto, por aproximadamente tres semanas, un poco más, habrá en las escuelas poblanas un curso de nivelación para arrancar el nuevo ciclo escolar el día 7 de septiembre del año 2020. La Secretaría de Educación Pública va a cerrar administrativamente todos los esquemas, todos los esquemas de los alumnos que concluyan su escuela primaria, su escuela secundaria, su escuela preparatoria, para que se le entreguen la documentación correspondiente y puedan hacer las gestiones si ellos deciden el cambio de institución donde reciben clases. Ese es de manera general, y por tanto, secretario, denos...